Bueno, la idea es encontrarnos con un ámbito diverso, plural, en donde todos desde nuestro lugar podamos escuchar en esta oportunidad, en esta primera oportunidad, a abogados que nos van a poner a tono en cuanto a qué es el juicio por jurados, cómo se constituye un jurado popular, cuáles van a ser las condiciones para esa constitución, quiénes van a poder participar, etcétera, etcétera. Me pareció sumamente importante, me parece sumamente importante también que la gente pueda expresarse y que pueda generarse allí, además de la posibilidad de la disertación que le va a dar al ciudadano común la información necesaria, la información necesaria que además le va a dar herramientas ya para poder participarse en protagonista en un futuro. En realidad, van a ser los protagonistas. ¿Quiénes van a ser los disertantes? Bueno, ahí en realidad, como uno de los impulsores de esta idea y de acompañar esta idea, fue el abogado Marciano Martínez, que va a estar acompañado por la doctora Carniel y la doctora Sánchez en esta primera oportunidad. Así que no sé si seguirán siendo los mismos abogados, pero la idea es que un panel conformado por abogados se pone a disposición de la ciudadanía para dar información y para darles herramientas para poder participar. ¿Renovamos la invitación? Por supuesto, los esperamos a todos, a todos los que tengan interés para este viernes 30 a las 10 de la mañana en el Salón Mariano Moreno. Quiero agradecer también, por supuesto, la disposición de la presidencia del Consejo Deliberante a través de su presidenta, la doctora Josefina Tienot, para poder realizar este evento de la comunidad en un lugar también tan significativo para la ciudadanía de Paraná.